Este fin de semana tuvimos la triste noticia de que autores desconocidos habían ingresado al Parque Recreativo Municipal. Suponemos que en últimas horas del día viernes o la madrugada del sábado provocaron el destrozo de una ventana que da a un pequeño depósito donde se acopian materiales y equipamientos para el mantenimiento del parque. Se llevaron parte del equipamiento, se llevaron herramientas. En este momento nosotros estamos verificando a través del área de patrimonio municipal la cantidad en concreto de herramientas que se llevaron. Y iniciaron un foco ignio, prendieron fuego a unos troncos que habían acopiados ahí cerquita. Afortunadamente, donde prendieron fuego, por debajo de donde prendieron fuego, donde estaban acopiadas esta madera, estos troncos, corría una manguera, que es parte del sistema de riego que se utiliza para riego, y esto mismo provocó la rotura de la manguera y afortunadamente esta manguera de agua que se rompió hizo que se contuviera el fuego, el incendio en ese momento. La tarea del voluntariado ambiental nos llena de alegría, de orgullo, de felicidad, a la par de las primeras actividades que se realizaron, que fueron básicamente de limpieza, de espacios públicos. Ahora se está trabajando muy fuertemente en las tareas de forestación, con ejemplares que nos han sido donados. Ya hay inscritos más de 70 personas en el voluntariado, y se van desarrollando estas distintas actividades, también en diferentes días y horarios y puntos de nuestra ciudad, como para que puedan ir interviniendo diferentes personas que por allí, por sus actividades, no pueden solamente en un día, en fin de semana, sino también días de semana, a veces a la mañana, a veces a la tarde, y distintas actividades. Gracias.